Es decir, tú tienes una masa de 2 kilogramos encima de una mesa y le aplicas dos fuerzas en la misma dirección de sentidos opuestos, de nube de newton y de 7 newton con la fuerza neta en la suma de las dos depende para donde pongas el sentido positivo del sistema de referencia y lo voy a poner aquí, y para la derecha va a ser positivo y para la izquierda negativo que sería 9 menos 7, 2 newton y si te pregunto que aceleración provoca sobre el cuerpo, ¿qué hago? ¿Cómo? La aceleración es la fuerza partido de la masa de hecho, cuando tú te pesas lo que mide realmente es la aceleración que hace sobre lo que mide realmente es la aceleración que hace sobre el peso esto sería la fuerza 2 entre 2 un metro partido segundo al cuadrado y ahora te dicen ¿cuál es la fuerza que actúa sobre el cuerpo? si las fuerzas son perpendiculares ¿qué hago? si son perpendiculares 9 newton y 7 newton si perpendiculares que forman 90 grados ¿qué hago? la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo entonces aquí hay que componer las dos fuerzas y sumarlas la fuerza resultante sería esta f ¿cómo se suman dos fuerzas que son perpendiculares? pues se puede expresar en forma de de vector este vector sería 9i y este sería 7j ¿vale? 9i más 7j pero lo suyo es dar el módulo y la dirección es decir, el módulo el tamaño que tiene la flechita y el ángulo que forma como esto es son perpendiculares se puede aplicar el término de Pitágora calculando la hipotenusa calcula el módulo del vector así que el módulo del vector f sería la raíz de 9 al cuadrado más 7 al cuadrado raíz de 130 11,4 newton y el ángulo que forma ¿cómo se calcula? pues el ángulo se forma teniendo en cuenta que la tangente de ese ángulo es cateto opuesto que sería la componente i o la f2 partido la f1 entonces el ángulo sería el arco tangente de 7 partido 9 37,67 se podría expresar también así con el módulo y el ángulo aquí en chiquetito esto es lo mismo que esto ¿sabes?